¿Cómo estuvo eso? Oh, la acabo, la acabo, la acabo. ¿Estás loco? La acabo, la acabo. Hola a todos, quiero que sean muy bienvenidos a un nuevo video. Les cuento que el día de hoy me encuentro acá en el Drift Park, ya lo saben. Plaza Oeste, un clásico, clásico de clásicos, obviamente, Drift. Drift Nacional, el evento lo está organizando Mickey Castro, le mandó un saludo. Tremendo evento que te mandaste ahí, Levitate, ya lo saben. Así que vamos a estar grabando, a ver si nos subimos por ahí de copilota. Andamos con la gente, ahí está, por ahí el Coco, está Felipe, está el Joel. Harta gente, puro personaje. Ya de menú un eventito, así que a pasarlo bien, a disfrutar, cerrando el año como corresponde. Con alto drift, con los dos autos, así que a darle. Está jurena ahora, miren, miren. Oigan, de verdad el ambiente está bueno, está lleno de gente, como pueden ver, está completamente en refleto. Bueno, allá va la gente, eso. Ahí va la gente, estamos pasándolo bien. Oye, bueno, miren ahí, mal recuerdo. De verdad, está lleno de gente, ahora estamos en la parte de pilotos. Vieron la pulsera de piloto, pero yo no manejo nada. Pero acá estamos, acá estamos pasándolo bien, compartiendo con la gente. Harta gente me ha venido a saludar y todo eso, se agradece mucho el cariño. Y mucha gente con la merch. Merch, ya agotada, me gustan dónde comprar. Se agotó lamentablemente, pero vamos a estar ahí compartiendo. Este evento duro hasta como las 6 o cerca de la 1, llevamos un poquito abrazados. Pero está bueno, todo el día drift, todo el día drift. Ojo, miren, ahí van los tres, qué lindo. Miren, miren. Qué ambiente, qué ambiente. Pero bueno, antes de continuar con ese tremendo evento, ustedes saben que siempre les paso los tremendos datos. Encontré una renta cara acá en Chile, la cual se llama Chile en renta car, claro, porque es chilena. Que tiene precios muy económicos y lo mejor es que tienen autos 0 kilómetros. Yo tenía cemento en la cabeza que de repente uno podía arrendar autos acá en Chile. Y eran autos muy, muy antiguos. A muy mal traer y la verdad es que caros y la verdad es que con esta empresa me di cuenta que no, para nada, de verdad. Estoy a bordo con un Soseke Swift que al día de hoy tiene 2.439 kilómetros. Luego de dos semanas de uso porque me lo entregaron con 1.600 kilómetros. La verdad está completamente nuevo y además tienen varias sucursales, así que tú puedes retirar tu auto donde más te convenga. Y pensando en el evento de drift, tiene unos camioncitos, unos camioncitos que les voy a dejar acá en imágenes. Los cuales son muy útiles porque de repente los cabros tienen que transportar neumáticos y todo eso. Y obviamente los autos de drift en su mayoría son coupé. No es malo para cuando tengan que dejar, montar neumáticos y todo eso. Hay de todas las variedades y la verdad es que las flotas están bastante buenas y los precios están muy buenos. Si quieren rentar su auto tienen que estar a la página web de acá y también los invito a seguirlos en su Instagram. Así que sin nada más que agregar, los dejo invitados a ver la continuación de todo lo que fue el evento del Levitate Motor Show. Está bueno, está bueno. ¿Cómo estuvo eso? Oh, la acabó. La acabó. Está loco la boca, ¿no? La acabó. No, la acabó. No, la acabó. Oye, pero miren qué buena bolera acá mi compa. ¿Por qué anda la merch? Gracias huevo, ¿no? Gracias. Te quedas impecable. Oye, hace tonto calor que llegaron los bomberos a tirar agua. Así que vamos a ver cómo está el ambiente por ahí. Sí, sí, sí. Mira, ¿qué pasó? Bueno, vamos. Vamos a ingresar acá a ver cómo está el ambiente. Todo mojado acá. Todo el público mojado allá. Nos aguantan acá. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahí está el tango. Eso es. Eso es, papá. Éjale. Oye, acá están los cabros, están los bomberos ahí. Se agradece la gestión. Mira. Impecable huevo, ¿no? Impecable. Qué buen ambiente huevo, ¿no? Ja, ja, ja. Qué locura, qué locura. Eso, eso. Mira la buena onda ahí. Todos mal portados acá, ¿no? Puro desorden, puro desorden. Oye, acá mi amigo, ¿cuál es tu nombre? Eduardo. Eduardo me está mostrando su Mini. ¿Te lo importaste de Estados Unidos? Sí, de Estados Unidos. Estados Unidos está bonito, mira. Todo ambiente ahí. Ja, ja, ja. Oh, está muy bonito, muy bonito. Mira el detalle acá del diseño acá. De verdad, está muy, muy bonito. Felicidades, mi bro. Gracias. Felicidades. A mí lo que me llama la atención siempre de Mini es que tiene el tema del velocímetro allá al medio. Podría ser incómodo, ¿no? No lo sé. Pero este auto es muy bonito. Muy, muy bonito inglés. Ya lo saben. Qué belleza. Qué belleza. Oiga, desde ya les pido perdón si es que no he podido grabar mucho. La verdad es que estoy metido. Estoy metido acá, pasándolo bien y todo eso. No me preocupaba mucho la cámara. Así que vamos a seguir grabando ahora. Ahora estamos en una pausa. Volve los tandems, volve los drips. Así que vamos a estar esperando todo eso, ¿verdad? Gracias por el apoyo a la gente. Toda la gente se saludando, pidiendo suerte. Bueno, se agradece mucho, se agradece mucho. Nosotros realmente cuesta un poquito grabar y todo eso. Pero vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Vamos a los drips ahora. Vamos a la pista. Eso. 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 Ahí está la gente ahí. Eso. Ahí está la gente cuando lo sabe, saludando, pasándolo bien. Ahora hay show de Stunt, miren. Es algo que alguna vez este día quiero hacer, weón. Miren qué nivel, weón. Qué nivel los cabros, cómo llevan la moto. Mira cómo levantan las ruedas, weón. Mira, Daz Suter. El público quiere regalos, perro. El público quiere regalos, wiki. El público está manifestándose el día de hoy. Oigan, esto lo había visto solamente en video, pero miren, lo tenemos acá. Directo desde Argentina. El toro loco arriba. El toro loco arriba. A ver qué, cómo lo domina, cómo lo domina. Bueno, es que ahora me voy a dirigir a la pista, a ver si es que logro meterme primero que nada a la pista. Y si es que logro subirme de copiloto, a ver cómo nos va, cómo nos va con eso. Bueno, ya logramos la primera parte. Estamos dentro de la pista, acá en la zona de Spitz. Quiero subirme con el Franklin. Quiero subirme con el Franklin. Nunca me he subido con el Franklin, así que va a ser mi primera vez. Oye, Franklin, después se puede uno, ¿no? Vale, vale, vale. Lo hemos conseguido. Tenemos la autorización de Franklin para ser copiloto ahí. Así que vamos a subirnos. Vamos a subirnos después de copiloto a ver cómo está la experiencia ahí en el Cephyro. Tenemos un problema que nos podía faltar el clásico chileno. El perro ahí y se va a meter a morder los neumáticos. No sé cómo está hace rato ahí. Así que está un poquito complicado seguir realizando los drifts. Mira cómo pifea el perro. Más tres juntitos ahí. Miren cómo vienen ahí. Qué buena posición es la que estamos acá. Israel con Franklin, señores. Miren qué toma la que estoy haciendo. Ok, me tocó. Primera vez con Franklin. Nunca había estado acá. Vamos a ver. Dicen que es el loco Franklin. Vamos a ver si realmente es el loco Franklin o no. Así que qué experiencia, qué experiencia. ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver si es realmente el loco Franklin. Así le dicen. Así le dicen. Primera vez con Franklin, nunca lo he sido. ¿Verdad? Nunca, nunca, nunca. ¿Verdad, tu primera vez? Primera vez. Estoy nervioso, estoy nervioso. Pero bueno, vamos a ver. No, tranquilo. Tranquilito, tranquilo. Ahí están echando agüita que hace mucha calor. Agüita hoy, sí. ¿Sufren los autos acá? ¿Sufren los autos acá? ¿Ah? ¿Aca sufren los autos? Sí, caleta. Mira, ahí están... Cuando fue después de los famosos me llegan acá. Ahí estamos recién bajando 93. Tracha. ¡Lay, vamosiviemp 실제로. ¡Lay, vamosRIS! ¡Lay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Corto pero intenso! ¿Cómo estuvo eso? La vuelta del lado Le podía tocar la cabeza al piloto No, la cagaron los cabrones ¡Letal! ¡Letal, ñuacho îeto! ¡Vamos, vamos! ¡Letal, ñuacho! ¡Letal! ¡Letal! ¡Ay, ay, ay! Oye, muchas gracias, güey, güey, ¿eh? ¡No, güey! ¡Especable, mi guacho! ¡Especable, mi rey! Tuvimos lamentablemente un accidente un poquito grave, así que la verdad, obviamente, no les voy a mostrar las imágenes ni nada de eso. Pero estaba justo transmitiendo en Instagram y tuvimos ahí un pequeño accidente. Pero bueno, teníamos los bomberos justo acá, así que los bomberos están ahí haciendo el rescate. Pero esperar a que no pase a mayores, que, bueno, el herido, obviamente, no sea algo grave. Y, bueno, lo material también se recupera en el caso del auto, así que... Eso sería, señores, eso sería... Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno, son cosas que pasan. Así son los deportes motorsport, por así decirlo, así que... A seguir dándoles, a seguir mostrando parte del evento. Pero yo creo que por ahora los drift ya están cancelados. Oye, mi camioneta para ese tren de la India, vos miren los cabros acá. Ya, son cinco lucas, son cinco lucas. Cinco lucas, cinco lucas. Por estar ahí, ya. La Católica. La Católica, eh, buena. Ah, men, fue al leque. Y, bueno, mi gente, ahí lo teníamos todo lo que fue el evento de drift. Nuevamente se me olvidó finalizar el video en el evento. La verdad es que con el tema del accidente no quise finalizar el video hasta saber qué había pasado. Bueno, se salió un auto como pudieron ver y todo eso. Le pegó una niña que sufrió unas lesiones leves, nada grave. Y el resto está todo bien. Así que estamos bien, el piloto está bien. La persona que estaba viendo el evento también estaba bien. Así que eso. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Espero que sigan viendo el drift, que sigan apoyando el drift nacional. Y nos vemos en un próximo video. Ah, y por cierto, estoy acá en Steel Monkey porque lo van a ver pronto. Van a ver pronto lo que se viene el día de hoy acá. Miren, ahí le muestro un adelanto por ahí. Pronto.